Hola, mi nombre es Gonzalo Mellado, soy licenciado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iguoportales y como uno de los descargados de realizar el seguimiento semanal al trabajo que realiza la Convención Constitucional me gustaría invitar a cualquier persona que se encuentre interesada a leer nuestros reportes donde podrán encontrar toda la información relativa a las votaciones y debates que se han llevado a cabo en los diversos órganos de la Convención, el trabajo además que esos órganos han realizado y en general cualquier tipo de información que sea necesaria o esencial para mantenerse actualizado o actualizada durante este importante proceso